hola amigos vamos con el siguiente vídeo hoy vamos a aprender cómo pasar los topes las diferentes formas de pasar los topes en subida en plano en bajada cada lugar es diferente entonces vamos a aprender con este vídeo vamos adelante tenemos siempre cuando un carro está apagado o detenido está en primera y freno de mano porque en primera porque así se detienen nuestras llantas delanteras y el freno de mano detiene las llantas traseras ahora si pisamos freno de pie antes de encender el vehículo vamos a meter el embrague y vamos a pasar a neutro encendemos el vehículo y ahora si soltamos el embrague tantito para no tenerlo mucho tiempo sumergido mientras encendemos el aire acondicionado estamos freno de mano y ahora sí si yo quito el pie del freno el carro se va entonces dejarlo ir solo suelto es incorrecto metemos embrague metemos primera y avanzamos con el juego de embrague vieron más adelante vamos a pasar nuestro primer tope de subida por lo tanto es una es un lugar estrecho podemos debemos ir este pues no rápido debemos ir tranquilos vamos en primera vamos a meter segunda frenamos tantito porque viene una curva un poco estrecha y aceleramos por ejemplo ahí voy a subir la pendiente pero como es una pendiente más alta vamos a meter primera solamente soltamos el acelerador y cambiamos a primera y con el juego de embrague seguimos seguimos solamente ya acelerando suave nuestro primer tope de subida y lo que vamos a hacer es para pasarlo suave siempre se mete el embrague y se saca al punto corte vieron como se detuvo el carro segundos y lo mantengo ahí por segundos mientras paso las primeras y segundas llantas vieron este es un tope muy muy grande muy bordudo bueno nosotros aquí en méxico les conocemos como topes tal vez tú lo conozcas en tu ciudad de como barda como rampa policía costado o como lo conozcas ahora ese tope alto que pasamos de subida es diferente en bajada vamos a dar la vuelta aquí de una vez aquí y ahora si paso a neutro fíjense aprovecho la pendiente de atrás y giro mi volante todo al lado derecho para que la colita del carro se vaya hacia atrás y el frente vaya hacia adelante vieron soltamos el freno y vamos hacia atrás poco a poco ahí está veo mi espejo retrovisor y veo que ya estoy cerca pues del portón entonces freno giro todo mi volante hacia donde voy a salir meto embrague meto primera giro todo el volante si no no da la vuelta en una sola no da la vuelta ahora si no ahora si es diferente en bajada freno tantito para que no se vaya rápido pero para que no golpee mi carro esto es muy importante lo que vamos a realizar vamos en primera antes de llegar al tope meto embrague al fondo y me puedo mantener así mientras paso primeras y segundas llantas vieron ya pasé y ahora si suelto el embrague y suelto más el freno vieron y ya nada más mantengo con freno en caso el carro vaya muy rápido vieron como no es diferente pasar las subidas y las bajadas bueno vamos ahorita a otros topes para que vean que cada circunstancia es diferente es diferente pasarlo en plano y como podemos pasar un topo tope en plano también les voy a enseñar aquí venimos en primera vamos rumbo a otros topes pasamos a segunda y adelante empiezo a ver el tope entonces que hago empiezo a frenar paulatinamente meto embrague al fondo cambio a primera y antes de pasar el tope con el juego de embrague paso las primeras y las segundas y antes ahí está paso a segunda pero también hay otra forma que ustedes utilizan cuando van despacio no la recomiendo cuando van rápido que pasan a neutro y dejan ir el carro con esa inercia pasan las primeras y las segundas llantas también es correcto la forma es correcta siempre y cuando uno pegue a tu carro que esa es la intención de pasarlo tranquilamente y con esa misma inercia como es una pequeña pendiente miren paso primeras y segundas llantas después meto primera y sigo avanzando será incorrecto que lo siga dejando ir en neutro paso a segunda aceleró suave y más adelante está otro tope más esta es una serie de topes en esta colonia por eso me gusta grabar aquí ahí viene otro tope más freno freno meto embrague con esa inercia paso a las primeras vieron como es diferente y ahora si con el juego de embrague paso a las segundas pongo direccional vamos a la derecha ahí está vamos a buscar más topes segunda acuérdense que los cambios cada cambio ascendente es cuando yo llegue a las 2500 revoluciones freno tantito porque es un cruce o intercepción como lo conozcan ahora despacito porque ahí está un poquito medio el borde adelante está un tope a ver si lo alcanzan a ver freno freno o ya lo quitaron nada más está un pedazo entonces sigo acelerando ahora vamos a pasar esa gran pendiente que viene allá enfrente vamos a subir esa pendiente y por ejemplo en pendientes muy altas como estas que tengas la duda de meter el embrague que está demasiadamente alta para que también no forces tu embrague puedes hacer esto pasa la primera desde aquí y vas a tomar el acelerador suave y lo vas a tomar del lado porque está muy alto del lado lo vamos a tomar solamente acelerando suave vieron y pasa suavemente solamente acelerando ahí está me mantengo acelerando un paso aquí no puedo hacer un cambio porque la pendiente está extremadamente alta ahí ya bajó la pendiente está más bajita ahora sí sumo embrague y con el juego del mismo paso primeras y segundas llantas otro tope voy a la izquierda freno tantito vieron y ahí está primeras segundas llantas cambio a segunda esta calle es de dos sentidos de ahí hacia abajo es de un solo sentido entonces vamos a pasar aquí por si alguien pues viene rápido y quiere dar la vuelta no obstruir el paso ¿sale? porque si yo paso a aquel lado por estivar el tope obstruyo carril y es incorrecto y si me pegan fuera de mi carril pues obviamente yo voy a tener la culpa aunque otro me hubiera pegado ¿sí? aunque venga despacio aunque venga otro rápido y me pega en el carril que es contrario al mío yo tengo la culpa entonces direccional vamos al lado derecho este es calle en un solo sentido es bajada y solamente lo dejo ir con el freno y el embrague en el punto corte y ahí suelto el freno y suelto el embrague y acelero ¿vieron? ahora sí vamos por otra serie de topes más segunda ¿y qué hago? dejo de acelerar en cuanto yo vea el tope freno 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 embrague paso las primeras llantas con esa fuerza esa inercia y ahí sí en la segunda ya metí primera y paso con el juego de embrague 2500 revoluciones segunda acelero más vamos a ir más rapidito cruce freno tantito rápido miro a ambos lados no viene carro y sigo avanzando y en la misma segunda porque no me detuve ¿vieron? ahora sí freno más meto el embrague y con ese juego de embrague paso primera segunda llantas ¿vieron? segunda y ahorita vamos a pasar más adelante vamos a buscar un tope de subida en otro tipo de subida cuando vamos encarregados vamos a ver qué tenemos que hacer siempre en cada cruce en cada intercepción tengo que mirar ambos lados para ver si no viene carro porque hay lugares donde yo no tengo la preferencia como en este caso yo aquí no tengo la preferencia por eso están los topes continuos de este lado detengo me da el paso ahora sí sigo avanzando me dio el paso y sigo avanzando pero rápido como vieron empiezo a hacer los movimientos para que también no desesperara la gente que me dio el paso ¿saben? vieron topes cuando hay un topes que no tienes la preferencia entonces hay que pasar a primera hay que pasar con el juego de embrague y me detengo porque viene un carro encarregado viene una moto dio vuelta ya detrás de la moto avanzo ahora sí primera segunda miren como rebasan las motos vieron la imprudencia yo creo que también en los países en algunos países es así ¿verdad? entonces frenamos pasamos a primera otro tope más y vieron que es muy fácil pasarlo con el juego de embrague solamente tengo que sostener el embrague sacar el embrague a punto corte y esperar ahí con un poquito de acelerador miren mientras pasa suavecito primeras y segundas llantas ahora sí vamos a acelerar más vamos a meter segunda vamos a más adelante ahí arriba hay otro tope de subida para que vean que es diferente frenamos más y aquí antes de subir la pendiente cambia a primera ¿por qué? porque es una pendiente muy demasiadamente alta entonces para que te evites que pierda fuerza la mitad aquí cuando vengas en segunda entonces mejor desde abajo lo subes en primera ¿sí? nosotros que tenemos experiencia lo podemos subir rápido en carrera en segunda y cuando pierdes fuerza cambiamos a primera pero si no tienes esa habilidad todavía pues pasa a primera y desde abajo ve en primera direccional ahora sí vamos a pasar esta esquina vamos a darle así y más adelante ahora sí viene el tope que les dije en subida nuevamente vamos en segunda siempre del lado de nuestro carril aquí está y fíjense aquí acelero un poquito para que en esta subida pues alcance a subir encarrerado alcance a subir en la segunda entonces ¿qué puedo hacer? antes de pasar el tope dejo de acelerar y el carro por sí solo pierde fuerza en ese tiempo meto embrague meto primera y ahora sí hago el juego de embrague y me sostengo ahí así como voy avanzando para pasar primera segunda llantas ahora fíjense cómo lo voy a pasar de bajada ese mismo tope pero más adelante para regresar metemos segunda voy a buscar un lugar amplio donde voy a dar la vuelta es incorrecto que en ese cruce o este entrón que yo me dé la vuelta aquí es incorrecto entonces ¿qué voy a hacer? hay un espacio más adelante ahora me voy a orillando sin detenerme cambio a primera lo que hicimos hace rato y damos vuelta giramos todo el volante detenemos giramos todo el volante al lado contrario para que la colita del carro vaya hacia atrás al lado derecho y mi frente siga hacia abajo ahí está dimos vuelta cambiamos a primera rápidamente y ahí está primera segunda venimos en segunda ahí está el tope y ahora ya vi el tope para que no se vaya más recio mi carro empiezo a frenar ¿sí? freno más meto embrague paso a neutro y con esa fuerza que trae el C peso del carro solamente puedo cuando es de bajada pasar primeras y segundas llantas soltando el freno regulando para que no se vaya rápido ya pasé y ahora sí esta es otra forma de pasar en una bajada nuestros topes ahora sí pasamos a segunda y vamos a terminar este video adelante vamos a poner luces preventivas intermitentes como las conozcan en sus países aquí hay un lugar amplio donde me voy a detener meto embrague meto primera y voy a simplificar jalo el freno de mano no suelto el embrague porque si suelta el embrague así se para de jalón entonces porque está en primera apago el aire acondicionado giro la llave hacia atrás esta es otra forma de apagar el carro suelto el embrague porque ya para que sostenga la velocidad al soltar el embrague ahí está suelto el freno y listo quitamos luces preventivas y listo bueno amigos espero les haya gustado este video nos vemos en la próxima